En la historia del sol, hace mucho tiempo cuando en la tierra una había tibiales, cuando apenas estaban creciendo las montañas, un león hacía un recorrido hacia el este, tratando de conseguir luz, o al menos de que saliera el sol. Mientras tanto, entre la oscuridad, un zorro y un tejón estaban haciendo sus apuestas, pues no sabían exactamente de dónde saldría el sol. Yo creo que el sol saldrá del este, dijo el tejón. No, va a salir del oeste, dijo el zorro. Por otro lado, el león seguía caminando, ya casi estaba a punto de llegar.